¡Ajá! Documento subversivo de eso, ¿eh? Eh, tú sabes elegirme, hija. Esta estrellita, ¿de qué son, socio? Soy el prefecto González de la Prefectura de la República de Cuba en armas de tu coloro macho. Y al considerarme ipso facto, prisionero de guerra, exijo que se respete esta condición y se me trate como atal en tanto y en cuanto no se presente el recurso in situ de la Bias Corpus. ¡He dicho! Lo que te vamos a atasajear, chiquitico. ¡Sí, preciado! ¡Mariquita! ¡Hijo de perra! ¡Pepe! ¡Pepe! Diga, coronel. ¿Dónde están mis botas? Las tienes puestas, mi coronel. ¿Ah? ¡Pepe! Sí, mi coronel. ¿Y mis pantalones? Los están planchando, coronel. Ni bajo fuego de cañón lo había visto tan nervioso al coronel, compay. ¿Cómo va la cosa? ¡Ay! Ya llegó el general. Mi canto eleva sus notas. Voy a cantar una décima de mi inspiración, general. Como si lo hubieran partido ahora, es bolo de carga. Ah, gracias. No se case nunca, compay. No se case. Bueno, que empiece esto, ¿no? ¡Ay! ¡Un momentico! ¡Un momentico! Entre cielo y serranía, mi canto eleva sus notas, por la unión de los patriotas. Y el prefecto, salió para acá antes que yo. ¿Quién? ¿Quién? El prefecto, que no tiene que cazar. Los rayadillos acuraron al prefecto. ¡Chao, prefecto! ¡Dere un toque! ¡Buen! ¡Hay algo! ¡Buen! ¡Ama! ¡Preparen! ¡Fuego! ¡No! ¡Se me olvidó! ¡Apunten! ¡Vamos otra vez! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Viva Cuba Libre! ¡Enemple y Sultra! ¡Ya está aquí! Bien, señores. Damos inicio a la ceremonia de noxias. ¡Listos para salir! ¡Caray! Los pliegos de asiento e incidencias civiles están en manos de los autócratas. ¿El qué? ¡Qué libro para ahora lo tienen los Panchos! ¡A cara! Bueno... ¿Y qué? ¡El libro, muchacho! ¡Sin libro no hay boda! ¡A cara! ¡Oh, tú! ¡Este libro es importantísimo! ¡A re 10! ¡Tiene una lista de nombres de todos los guagiros mambices de la zona! ¡Mambi! ¡Ah! 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 Transmita. ¡Bajo juego de numerosos miturrectos! ¡Damos fe! ¡Damos fe! que se lleven el maldito libro susto jolín muchos tiros entrando mambises también entrando apoderarse libro y retiran a la desbandada 12 12 y punto prepárenlos batallones como que no se puede proceder a lápiz imposible general los folios son legales y procedentes solo si se formalizan escritos a tinta 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 aquí hay tinta a cara tinta hay toda la marcha que son esos disparos el portín allá abajo está envuelto en llamas mi señoría josú que se han llevado el papel secante de la oficina y tinta la tinta propiedad de su majestad mirad hasta un niño de teta podría seguir su rastro lo haremos no tú sabes oiga yo pensé que no llegábamos pero no es un niño de tinta de tu familia no no A la República de Cuba en armas, damos comienzo a la ceremonia. ¿Colonel, acepta usted por esposa a la Capitana María Silvia? Sí, acepto. ¿Y usted? Sí, acepto. Entonces, los declaro marido y mujer. Yo no me rindo y a un guía yo pelea brindo por Silvia y mi coronel. ¡Gracias!